¡Ay cabrón! Allá arriba hay una pareja teniendo una cita wey Tengo que ir a espiar loco, tengo que poner a prueba mis habilidades como chismoso wey Y salió la primera, ya pusimos la cama correctamente ¡Ay cabrón! ¿Qué tienen abajo wey? Abajo de su casa tienen Narnia y todo ese pedo loco No son serios, vamos para allá arriba a espiar wey Creo que estaban en el jacuzzi loco, que me inviten Y ando aquí arriba wey, nada más falta encontrarlo loco Es que por acá no sé cómo se sale wey, ni que fuera fantasma wey Fantasma para andarme metiendo Creo que están acá wey, pero ahora cómo paso para allá loco ¡Ay cabrón! Ahí están wey, mira Se andan echando besitos, no mames ¡Ay espérate wey! ¿Qué me andan grabando la nuca wey? ¿Qué me quieren pegar un zap o qué? ¡Eh qué pedo! ¡No mames! Está encuerado ese wey ¡No mames! Vístanlo wey, no mames ¡No mames loco! Creo que tienen un hijo wey No sé de qué están platicando La verdad es que les estoy fallando como chismoso wey No puedo ver el chisme bien wey ¡Ah cabrón! Y el señor wey, ya no lo veo wey ¡Mira! Ya no está ¡Ah no! Si ahí está wey ¡Mira! 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 Aquí no me ven Aquí no me ven ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Me bananearon wey! ¡No! ¡Les fallé wey! Es que me vieron wey Es que yo les dije wey Yo les dije No funcionaron las pastillas de chiquitolina Ni nada Pero no hay pedo Ahorita voy a intentar volver a entrar wey Estoy volviendo a entrar wey Ahora sí tengo que funcionar como chismoso Hay que concentrarse Porque la primera vez Pues fallé por wey No me hicieron bien wey Pero esta vez no puedo fallar wey ¡No mames! Ahí está Mira ahí está el pinche señor gris ese wey Ese pinche señor gris fue el que me bananeó yo creo loco Pero no hay pedo Ahorita vemos que pedo wey ¡Mira! ¿Qué andas haciendo? ¡Ay cabrón! ¿Por qué estás caminando chueco wey? ¿Te lastimaron la pata o qué pedo? ¡Oh! Para mí que trae diarrea o se anda cagando wey ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡Ahí está un pato! Me quiere robar el trabajo de chismoso wey Pues bueno podemos llegar a un acuerdo y chismoseamos los dos Un tal wey se me peló Se escapó wey Se escapó el pinche pato wey ¡A huevo wey! Ya me pude volver a meter loco Casi la cago wey Casi la vuelvo a cagar Pero no Ahora... ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando ahí wey? ¿Qué está pasando? ¡Ay cabrón! Creo que no me vieron Creo que no me vieron Ya se van, ya se van ¡Ay! ¡Ay! ¡A huevo! No mames lo bueno que no me vieron wey Hay que aprovechar Para hacerles una Roblox broma wey La Roblox venganza Porque no mames me bananearon wey Ahí está wey Vamos a robarles Mira no se saben que yo me sé este Roblox truco wey Ahí está loco Ahí está huevo Roblox broma sale con éxito wey Fuga Vámonos de acá Vámonos a la chingada Antes de que... ¡Ay! ¡Chingada madre! Me equivoqué Me equivoqué ¿Por dónde era la salida wey? Hasta luego No sé ¡Ay cabrón! ¡Córrele wey! Vámonos, vámonos ¡No mames! ¡Me van a agarrar! ¡Me van a... ¡Chingada! ¿Y dónde dejé la madre esa para escaparme? ¡No mames! ¡La dejé allá arriba! ¿Y ahora cómo me voy wey? ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡Me va a bananear! Ok Ok señor Hagamos un trato Mire Usted no me bananea Y yo... Eh... Eh... Adiós ¡Ay cabrón! ¡No mames! Vámonos loco Vámonos ¡Ay cabrón! Casi me bananean wey Roblox broma sale con éxito Algunos centímetros más tarde Mira wey Aquí está el pinche pato Con el que mandaba peleando ¡Qué rollo wey! Ya te perdono wey Ya te perdono Todo lo que pasamos en el pasado Ya lo pasado pisado wey Mira y aquí se... ¡Ay cabrón! Creo que aquí se están peleando wey ¡Eh! ¡Tiradera! ¡Ay cabrón! Pero ¿Por qué no tiene cara esta muchacha wey? ¿Qué pedo? Descarada wey Descarada No puede ser wey Ah mira aquí está un Power Ranger loco ¡Qué chingón wey! Apareció un wey encuerado ¡Oh no fuga fuga! Aquí hay pura gente rara wey Paso a recordarte que estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores En el canal de las aventuras de Pepo y Droppy Así que ve, suscríbete, deja tu like y comenta en los videos Tenemos que llegar a 10.000 suscriptores para rapar a Pepo ¡Gracias!